La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los dispositivos establecidos para la prevención de la seguridad ciudadana, detuvo Infraganti en Murcia a tres personas como presuntas autoras de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras ser sorprendidas mientras transportaban un kilo de hachís. Las actuaciones tuvieron lugar dentro de los dispositivos establecidos por efectivos de prevención de seguridad ciudadana de la Benemérita para prevenir y perseguir la delincuencia. En uno de estos controles puntos de identificación y verificación de personas y vehículos, establecido en la N-340, a la altura de la pedanía murciana de El Esparragal, entre otros, los guardias civiles detuvieron a un turismo ocupado por tres personas que había intentado eludir el dispositivo policial. Las primeras actuaciones permitieron comprobar su vinculación con el tráfico de drogas, al hallar varias dosis de hachís entre sus pertenencias. Ante estos hechos, los guardias civiles efectuaron un examen más exhaustivo y una minuciosa inspección del vehículo que concluyó con el hallazgo de gran cantidad de hachís. La Guardia Civil detuvo a los tres ocupantes del vehículo como presuntos autores de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y además incautó el turismo empleado para el transporte de las sustancias estupefacientes. Tras realizar el traslado de los detenidos y el vehículo hasta dependencias oficiales de la Benemérita, para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, la Guardia Civil realizó el pesaje de la droga incautada que arrojó un peso total de un kilogramo. De la investigación realizada, hasta el momento, se desprende que los ahora arrestados, como modus operandi para sus traslados de drogas, utilizaban de conductor a una persona de avanzada edad para intentar no levantar sospechas de la actividad delictiva que se encontraba detrás. Los detenidos españoles, de 62, 43 y 31 años, vecinos de Murcia y con antecedentes por delitos similares, la droga aprehendida, los efectos incautados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia, Murcia. Gracias. Gracias. Gracias.